hola qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite hoy os he preparado este vídeo para explicaros cómo podéis encontrar a los tres jefes que tenemos como novedad en la temporada número 3 bien pues según mi criterio voy a hacerlo de más fácil a más complicado a más difícil como estáis viendo el primer jefe se encuentra en rincón rencoroso nos vamos a encontrar a kit que es el gato pequeño el gatito que es hijo de miaúsculos y que bueno pues ha decidido venir aquí donde estaba anteriormente su padre cerca de la fábrica de cajas y hacer algunas travesuras con un robot motocicleta motorcycle robot que bueno pues se nos lo va a poner un poquito complicado pero no demasiado la verdad bien yo os recomiendo que una vez aterriceis aquí os dirijáis a la zona de la gasolinera por cierto mucho cuidado con los surtidores porque como veis explotan y hacen pupita de la buena como os decía una vez que estéis aquí en la zona de la gasolinera podéis lutear digo de la zona de la acción era porque es la zona que queda un pelín más retirada él normalmente se suele encontrar en la zona del centro en el edificio que hay en el medio ahora lo veréis más adelante pero en esta partida curiosamente pues casi que fue él el que vino a buscarme porque aquí lo suyo lo que recomiendo es que lógicamente derribéis alguno de los enemigos alguno de los secuaces estos robotizados y lo interroguéis para que os dé la posición exacta de del jefe no bueno aquí como os decía él vino a buscarme directamente yo dije bueno perfecto casi me acorralan la verdad y bueno pues al final pude salir airoso de la situación me centré básicamente pues eso en el matarlo como veis dispone de dos armas míticas que ha dejado caer amablemente para nuestro disfrute por un lado tenemos el lanzagranadas como estáis viendo o lanzagondas en este caso y por otro tenemos la escopeta de carga de kit bueno llevan el nombre ya sabéis estas armas míticas del jefe al que se las quitamos muy amablemente como os he dicho y bueno ahora ya solamente queda coger la tarjeta de la cámara dirigirnos a la cámara y abrirla como os decía para mí esta es la zona sin lugar a dudas más fácil porque por un lado tenemos por cierto como mola el lanzagondas es un es un vamos es un espectáculo bueno como os decía es una zona pequeñita el jefe se encuentra normalmente cerca no está muy escondido y bueno tampoco es una zona a la que venga mucha gente bueno ahora al principio como es la novedad sí pero como queda algo apartado normalmente no suele venir mucha gente a no ser que el autobús pase pues cerca o justamente por encima no bueno como os decía yo aquí seguía disfrutando de mi lanzagondas y ahora una vez abierta la cámara pues ya toca coger nuestras recompensas y disfrutar bien voy a mostraros ahora la siguiente ubicación de jefe nos vamos a dirigir a la zona suroeste del mapa a un lugar llamado la fortilla y allí vamos a encontrar a uno de los personajes que también están en el pase de batalla me refiero a océano y creo que va a ser un personaje una skin que va a triunfar bastante durante esta temporada no sé qué pensáis pero bueno ya lo veremos bien pues una vez que nos dirigimos a esa zona veremos que hay una especie de base en el centro y está rodeada por una especie de mini islas esta zona es un pelín más complicada por lo que os digo porque es algo más extensa porque hay bastantes más lugares en los que mirar y además hay un handicap añadido que son los tiburones tened mucho cuidado porque como os despistéis un poco ya sabéis que hacen muchísimo daño y os pueden complicar vamos un montonazo la vida no os fiéis de las estructuras porque sabéis que también se las comen como si fuera papel así que nada os recomiendo que deis una vuelta que luteéis lógicamente todo lo que podáis y una vez que localicéis alguno de los secuaces vais a por él lo interrogáis y con un poquito de suerte os dará también la ubicación de océano bueno pues yo en este caso no tuve mucha suerte porque estuve dando vueltas y me costó un pelín encontrarla como os digo a veces llegas y te lo encuentras en el edificio del centro pero otras veces pues está en uno de los que están al digamos alrededor como os decía de la base y es un poquito más complicado pero de todas maneras ya os digo con un poquito de paciencia pues al final seguro que la acabamos localizando sin ningún problema como veis en las imágenes la encontré justamente en este edificio en uno de los extremos y no me lo puso muy difícil sabéis que una vez que localizáis al enemigo si le empezáis a disparar primero y tenéis bueno puntería la verdad es que no suele ser muy complicado acabar con ellos relativamente fácil y mucho menos si guardamos las distancias bien pues ya veréis ahora justo cuando acabo con océano le cojo su fusil de ráfagas que por cierto va bastante bien y por otro lado pues nos va a dar un objeto muy interesante que es el bidón de plasma infinito vamos a decirlo sin fondo de alguna manera porque no sé si lo sabíais pero este objeto nos va a permitir utilizarlo y reutilizarlo es decir que una vez que lo hayamos usado para curarnos a full de vida y a full de escudo ese completamente toda la vida a tope y todo el escudo a tope lo vamos a poder utilizar al cabo de unos minutos como veréis en las imágenes ahora una vez que estoy dentro de la cámara lo voy a utilizar porque la tormenta pues ya ha llegado a la zona y también me vino muy bien pues para mostraros precisamente eso no cómo funciona este nuevo bidón de plasma bien pues tener mucho cuidado también con las dos torretas que acabo de eliminar que están en las columnas porque si no os acordáis entráis un poco rápido pues os pueden también amargar un poquito la existencia bien pues nada ya tenemos la cámara abierta tenemos otra localización de jefe ahora como os decía voy a utilizar el bidón de plasma que realmente pues me parece un objeto que ha mejorado como os decía bastante respecto a la anterior y bueno pues eso tenerlo en cuenta para futuras situaciones bien si os parece vamos a dirigirnos ahora a la próxima ubicación de jefe la más difícil para mí porque se encuentra en el centro del mapa os recuerdo que anteriormente eso era la agencia y ahora es un lugar llamado la autoridad bien quién está en el mando digamos quién es el jefe que va a dirigir el cotarro en esa zona en la autoridad pues es ni más ni menos que jules la famosa ingeniera que aparecía en un marco en la foto de la habitación de midas estaba encima de una mesita junto al gramófono no me cansado veces de ver esa imagen y de hablaros en diferentes vídeos de este personaje y por fin lo tenemos aquí en la temporada número 3 bien pues una vez que aterricemos en esta zona es más o menos os diría de grande como la que acabamos de visitar la de fortilla pero es como os diría más fácil localizar al jefe porque en principio yo todas las veces que he estado por aquí lo he encontrado en el edificio del centro justamente donde estaba midas pero como os digo es una zona donde aterriza bastante gente es una zona que como os decía al estar en el medio del mapa pues atrae muchísimo la atención digamos que estratégicamente está muy bien ubicada y además es una ratonera enorme sobre todo por la zona del centro donde están todos los conductos de ventilación y además pues hay los váteres estos que te trasladan de un lugar al otro y mucha gente pues se entretiene haciendo travesuras por esta área bien yo os recomiendo que una vez que lleguéis aquí pues esta habitación que estáis viendo ahora mismo las imágenes hay un cofre podéis entrar y cogerlo y después lógicamente que os disfracéis lo antes posible porque eso os va a facilitar muchísimo las cosas a la hora de ir en busca y captura del jefe de esta zona bien pues ahora ya entro en la zona central en el edificio en el bloque central como os decía y es cuestión de ir buscando mirando por los diferentes niveles en esta ocasión yo la encontré en el primer nivel justamente como veis la puerta estaba abierta y eso suele ser un indicador de que el jefe ha atravesado esa puerta y se encuentra al otro lado que se está moviendo por el área lógicamente estoy hablando en el caso de que no tengáis jugadores en la zona o que no hayáis visto a jugadores cercanos bien pues ahora acabamos con jules y como sabéis nos va a dar un arma buenísima que sería el subfusil de tambor y por otro lado tenemos el nuevo gancho que nos va a permitir redesplegar el ala delta en cualquier situación eso ha cambiado respecto al gancho anterior porque como sabéis el otro el antiguo no nos obligaba a abrir el ala delta y ahora sí así que eso supongo que no le habrá hecho mucha gracia a los jugadores que tiraban mucho de gancho y que además pues tenían buena puntería porque realmente con este dispositivo se podían hacer jugadas espectaculares sobre todo cuando alguien te construía la torre de babel en 0,5 segundos podías alcanzar la cima bueno rapidísimo y darle un buen susto de muerte bueno pues ahora si habéis perdido el disfraz otra vez os recomiendo que hagáis lo que estoy haciendo yo os volvéis a disfrazar y ahora ya tocaría lo más fácil que es llegar hasta la cámara y abrirla con la nueva tarjeta que acabamos de conseguir bueno pues el camino para llegar a la cámara podéis hacerlo desde el interior como estoy haciendo yo ahora o si no podéis hacerlo directamente desde la habitación que había afuera donde os he dicho que hay un cofre siempre pues ahí podéis romper el suelo y caéis justamente aquí donde estoy yo ahora tener cuidado porque los secuaces ahora en esta temporada son un poquito más sensibles y si nos ven picando alguna pared o haciendo alguna cosa extraña pues suelen saltar a la mínima eso es un consejo porque ya os digo que me ha pasado en más de una ocasión bien pues ahora ya toca como os digo disfrutar de nuestro loot de nuestro botín y bueno pues espero que el vídeo realmente os haya ayudado podéis dejar en los comentarios algún consejo si queréis para el resto de suscriptores que lean los comentarios por mi parte nada más si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas al canal ya que le des a la campanita para estar al día de todas las novedades que vaya subiendo al canal soy gothic un saludo y nos vemos en el próximo vídeo cuídate mucho adiós